Lo siento, pero no puedo esperar Dime si ahora dices la verdad Siento que todo esto viene y da amor No, no sé si esto es un sueño o es verdad Dime qué es lo que pasa en realidad Quiero tenerte cerca y quedarme, amor Dime si tú quieres más Esta vez yo no quiero más Ya me cansé, tú no lo ves Ya yo lo sé Dime si tú quieres más Esta vez yo no quiero más Ya me cansé, tú no lo ves Ya yo lo sé y te lo digo